¿Cómo reactivar la tecla de retroceso como atajo para volver atrás en el navegador Firefox? Para activar la función en Firefox, debemos escribir About Config. Después Browser.BackspaceAction y modificar el valor numérico para cambiar el comportamiento de la tecla. Y modificar el valor numérico para cambiar el comportamiento de la tecla. Aquí, lo que tienes que hacer es cambiar el 2 por el número 0. Ahora para retroceder a una página anterior del navegador solo, tienes que pulsar la tecla de retroceso del teclado. ¡Gracias!